que no son tontos, que quieren salir y están desarrollando armas nucleares y no lo hacen porque les divierte, sino por una razón. Ya lo había dicho hace 18 años Donald Trump, el actual presidente de los Estados Unidos. Con el chino loco nunca se podrá negociar una salida pacífica. ¿No sería bueno sentarse a negociar? ¿Negociar de verdad? Pero si esa negociación no funciona, es mejor solucionar el problema ahora y no después. Y no solo eso, no solo eso. Está desarrollando, ya tiene bombas atómicas, está haciendo las bombas atómicas pequeñitas para ponerlo en un misil. Entonces el problema siempre ha sido peligroso. El problema es que ahora es peligroso sobre Estados Unidos, por eso Estados Unidos cada vez está más asaltado. Y es que si a Kim Jong-un se le ocurriera utilizar la bomba de hidrógeno, la más letal y potente bomba nuclear en el mundo, tan solo estallar en la tierra podría desaparecer una ciudad completa. La respuesta no se hizo esperar. Estados Unidos podría mostrar ante el mundo un poderío nunca antes visto en la historia de la humanidad. No tendremos otra opción más que destruir por completo a Corea del Norte. Corea del Sur, Japón, China, todo ahí. Corea del Norte está en una temeraria búsqueda de armas nucleares y misiles balísticos que amenazan al mundo entero con una impensable pérdida de vidas humanas. El problema es, ¿Estados Unidos qué va a hacer? ¿Va a permitir a Estados Unidos que Corea del Norte desarrolle un misil con una ojiva nuclear? Esa es la gran pregunta. Yo no creo que Estados Unidos permita... Ahora, ¿cuál es la solución? Eso es mucho más complicado. Porque Estados Unidos, si Estados Unidos invade o tira una bomba, obviamente este loco va a responder. Y ahí sí habría problemas o costos de vidas, porque tiene misiles, como te digo, sin bomba atómica que puede hacer mucho daño a la capital. Para muchos especialistas en defensa, una guerra se acerca. Estados Unidos y Japón se han puesto de acuerdo para frenar la carrera armamentista nuclear del joven líder coreano. El hombre cohete se encuentra en una misión suicida para él y para su régimen. Y los Estados Unidos están listos y armados. Pero con esperanza, esto no será necesario. El hombre cohete se encuentra en que el sorteo. El hombre cohete se encuentra en el carajo, el hombre cohete se encuentra en una misión especial. Y un hombre, el hombre cohete y los soldados económicos. Se dice que Kim Jong-un, el gobernante de 32 años, aficionado al básquetbol y al queso suizo, estudiara desde muy joven en las mejores escuelas europeas, como el Colegio Internacional de Berna, cuenta con la mentalidad de un maquiavélico líder capaz de ejecutar a cientos de ciudadanos que se atrevan a operar en su contra. O mató a su medio hermano en Kuala Lumpur, lo envenenó, dos tipas la envenenaron. Lo que pasa es que él quiere lealtad absoluta, entonces como su medio hermano había manifestado una vez una crítica, parece que ya lo tenía marcado. Kim tiene un ejército de más de 5 millones de militares para hacer freno a cualquier amenaza de atacar su territorio. Un país que vive en el hermetismo y la pobreza. Se sabe que el gobernante de Corea del Norte invierte más del 20% de su economía en armas nucleares. Un ciento de toda la economía, todo el producto interno lo dedica al gasto militar. O sea, dicen que gasta más o menos 6.500 millones de dólares al año. De Corea del Norte se conoce muy poco. Los turistas que llegan a visitarla son constantemente vigilados por el ejército norcoreano. Existen en ese país más de 34.000 estatuas de su líder que se imponen ante una población que lo venera como un dios. En realidad durante las grabaciones estaban atentos un poco a lo que grabamos porque hay algunas cosas que quieren mostrar de una determinada manera. Las estatuas de los líderes de Kim Il-sung y de Kim Jong-il que están presentes en todo el país. No se pueden grabar cortados, incluso las fotos no pueden tener reflejos. Así como a Kim le gusta armarse hasta los dientes, también es amante de la música. Un elenco privado de seis norcoreanas le cantan al oído cada vez que Kim desea olvidarse por un momento de la guerra. Esta banda fue creada por el propio líder norcoreano hace cinco años y la llamó Boran Bong, un sexteto de guapas mujeres que le cantan con mucha devoción. Pronto Moran Bong hará un recorrido en todo Asia. Así dará a conocer el papel de Kim Jong-un, el gobernante que no se atreve a dejar el poder. Las personas que llegan al poder generalmente hay quienes tienen la suerte porque lo heredan, pero realmente el que se quede en el poder es porque le gusta. Y al que le gusta el poder, el 90% son psicópatas, son gente que usa a terceras personas, son maquiavélicos. Sin embargo, Donald Trump ya se pronunció ante la ONU con una melodía tenebrosa. Y los Estados Unidos están listos y armados, pero con esperanza esto no será necesario. Los tambores de guerra entre estos dos países se escuchan cada día con más fuerza.